Música Hola bienvenidos a este tutorial para aprender a renderalizar una imagen en Photoshop CS4. Después que cargamos nuestra imagen lo primero que haremos es seleccionar la herramienta de lazo poligonar. Lo usamos seleccionando el borde de nuestra imagen haciendo clic cada vez que cambiemos de posición como se muestra en el vídeo. Le daré una pausa al vídeo ya que se toma un tiempo hacerlo. Bueno como ven he terminado. Y lo que haremos será presionar la tecla control más C para copiar. Creamos una nueva capa presionando control más N. Y donde dice contenido de fondo seleccionamos transparente. Le damos ok. Presionamos la tecla control más más V para pegar nuestra selección. Luego vamos a la capa, le damos clic derecho y seleccionamos opciones a fusión. Vamos a sombra paralela. Y donde dice distancia y extensión lo ponemos en 0. Y en tamaño le ponemos 10. Después nos dirigimos a donde dice trazo. Y le ponemos la opacidad en 50% y le damos ok. Por último vamos a donde dice archivo y hacemos clic en guardar como. Seleccionamos el formato de imagen PNG ya que este soporta una imagen con transparencia. Le ponemos el nombre de nuestra imagen y damos guardar. Nos aparecerá opciones de PNG y le damos ok. Listo. Ya tenemos nuestra imagen renderalizada espero que les haya servido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!